Con el objetivo de seducir a los franceses para que visiten México a través de sus sabores, el Consejo de Promoción Turística y el festival Que Gusto organizaron en París una cena de platillos cocinados por chefs franceses y mexicanos con ingredientes emblemáticos. El maíz, la vainilla, el aguacate, el jitomate y el cacao, entre otros, formaron parte del menú de cinco platillos y cocinado a seis manos y a la francesa en el restaurante Anoste, ubicado en el corazón de la ciudad Luz. La cena fue preparada por la chef mexicana Lidia González del restaurante mexicano Itacate de París y los chefs franceses Yolande Dubois del restaurante Anoste que acogió el agape y el especialista en postres Brian Esposito del Hotel Westminster. Inscrito en la campaña promocional México, un mundo en sí mismo, el evento establece vínculos y comparte elogios entre México y otros países para convencer a los turistas de viajar. La idea ha sido hacer viajar a la gente a partir de elementos mexicanos que se encuentran todos los días en la cocina francesa para decirles que México siempre ha estado cerca en sus mesas y esto es también una invitación al viaje, decirles ahora vengan a México a probar esos ingredientes que ustedes conocen desde pequeños, vengan a verlos a las raíces. Con información e imágenes de David del Río corresponsal en Francia, Notimex.